María Elena María María linda morena María Elena Quiero besar en tu rinomero Quiero besar en tu nariz rojo Qué lindo pelo, qué lindo pelo Pero bonita tienes tu luz Pero mi brazo linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Si por la noche ya me soñamos Que deseas beberte mi amor Yo me respiro como mi morena Con tu rodilla y mi brazo Con tu rodilla y mi brazo Con tu rinomero y mi brazo Y disfrutemos de nuestro amor María María Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena María 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 linda María María linda morena María 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 Vamos buscando todas las tachinas, son deliciosas y renales ¡Van, van, guía, madrieta! ¡Van, van, guía, minta morena! ¡Van, van, guía, minta morena! ¡Van, van, guía, minta morena! ¡Lo vayamos! ¡Corre, amena! ¡Sale! ¡Oh! ¡Sale! ¡Bien! Y nos conoces, nosotras tallas ¿En? ¡Sale! Y la misionera no baila Y la misionera no bailar Y la misionera no bailar Y la misionera no bailar Y la misionera en laomescalduras ¡Uh! Zola un musical ¡Suscríbete! Primeramente para que ella baile y saque sus pasos prohibidos ¡Una rueda a la quinceañera! Una rueda que se merece ¿Lo vamos a ver? Vamos todos volviendo a la quinceañera Y ella va a sacar sus pasos prohibidos a la voz Bueno Cuando ella lee la mitotinia Ella lo baila Ok ¡Suscríbete! ¡Uno, uno! ¡Dos! ¡Untren! ¡Más! 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 Podemos a hacer que relleva la quinceañera ¡Pum! 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 Bueno, entonces, déjame tener que irnos a favor que pasar a otras personas a las que usted sabe que va a bailar y va a hacer todas las cosas que tiene. Ahí. Y ahora, y aquí vamos, hasta allá vamos, Sergio, el bailador, y sube la mayoría. ¡Gracias! ¡En serio! No hace que uno vaya de ahí Que ahorita queríamos poder bailar al robot ¡Que se me baila! ¡Bueno! ¡Si va! ¡Bueno! ¡Una! ¡Mira! ¡Mira cómo bailan! ¡Eso es! ¡Eso es serio! ¡Selio, sé yo! ¡Vamos! ¡Eso es serio! ¡Es serio! ¡Selio, sé yo! ¡Eso es serio! ¡Vamos! Sergio, 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 Sergio. Vamos juntos, vengan todos juntos. Venga, se vean. Vámonos, tres juntos. Venga. Vamos juntos, vengan. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. 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 En la siguiente rola baila el éndice, marica. Salos y pijanos, pijanos. Salos y pijanos, pijanos. Salos y pijanos, pijanos. Salos y pijanos, pijanos. Salos y 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 pijanos. Un, tres, y así seguimos jugando. ¡Miren! ¡Dicen! ¡Esa está dedicando! ¡No me dio! 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 Bueno, y les pedimos todos con un fuerte aplauso al robot. ¡No se me dio un fuerte lanzado! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No fue gracias por el ambiente! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Que me vean muy bien! ¡A la izquierda no le mía! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Ahorita se viene! ¡Bien! ¡Préstenme el cuidado a la quinceañera! ¡En esta pierna suavecita! ¡Bueno! ¡Ok! ¡Esta es más suavecita! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Aquí para ver! ¡O sea! ¡Esta señora quiere pasar a la cadena! ¡Con los dos de la cadena! ¡El jugo de piña! ¡Claro! 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 ¡A ver! ¡La quinceañera! ¡Quién el jugo de piña! ¡Ahora es la princesa y la reina de todos!